Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Y digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la oración Tú, y dentro de siempre te apretes y me guiará Así que corre, corre, corre corazón De los costos siempre fuiste más feroz Toma todo lo que quieres pero de ti Y en mis ángeles más que amas te voy a dar Así que corre, corre corazón De los costos siempre fuiste más feroz Y la verdad, me arregla Y la verdad, me arregla Y de vuelta se quedó mi corazón Tú, y dentro de siempre te has repetido Y ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Y la verdad, me arregla 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video